Esta madrugada cuatro individuos del área de Ponce intentaron asaltar el negocio Tambú del barrio Puntas de Rincón en momentos en que su dueño Javier Quiñones y un empleado procedían a contabilizar las ventas del día. Pero el asalto fue frustrado y dos de los individuos fueron puestos bajo arresto. El dueño del negocio resistió el mismo y fue agredido por varios de estos jóvenes, por lo que repelió la agresión con un arma de fuego que tenía en su poder, para la cual tiene licencia de tener y poseer y portar, logrando alcanzar a uno de estos jóvenes con uno de los proyectiles. Dicho joven resultó llamarse Francisco Vidal Soto, de 21 años de edad, residente en Ponce. Este fue transportado debido a su condición al Centro Médico de Río Piedra. Relacionado a estos hechos también está detenido el joven Ángel Romero Martín, de 21 años, también residente de Ponce, y nos encontramos en este momento en la búsqueda de las otras dos personas. El herido Vidal Soto posee expediente criminal por apropiación ilegal y violación a la ley de armas. En el caso de Romero Martín, quien no posee expediente, se radicarían cargos por ley de armas y robo. Si Vidal Soto no sobrevive al impacto de bala, contra Romero Martín también pesarían cargos de asesinato. Es que hay un estatuto en el Código Penal donde indica que cuando se está cometiendo un delito de esta índole, resultará muerto una de las personas, serían acusados las personas restantes, los cómplices de este delito, por estos hechos. El comerciante de Tambú se recupera satisfactoriamente, según se informó. Para Noticias Locales, les informaron Luis Ortiz, Luis Pérez y Joan María Feliciano.